hola saludos amigos y amigas ya estamos lectura compartida lectura compartida seguimos con la lectura de freud y la can hablados 6 y hemos llegado al capítulo de miguelos carmenas de miguelos carmenas todo el mundo lo conoce pero no todo el mundo lo conoce guardas un libro de psicoanálisis de clínica psicoanalítica que estamos leyendo y que podéis encontrar los vídeos anteriores en la página de facebook o en el canal youtube que si todavía no está suscrito no le ha dado me gusta y no recibe las comunicaciones pues es un buen momento para darle a me gusta y para darle a compartir porque si somos más pues cada vez vamos a ser mejores vamos a leer mejor y nos lo vamos a pasar mejor saludos amigos vamos a la lectura que vamos a por ello neurosis y psicosis este es un trabajo de freud del año 1924 cuya filosofía general es demostrar que la segunda tópica es válida y ayuda a explicarnos en forma sencilla y clara toda una serie de procesos y relaciones la segunda tópica trae al psicoanálisis la inclusión de lo histórico propiamente dicho en tanto en la segunda tópica va a haber representación psíquica de la realidad objetiva recordaremos también cuando freud habla de las servidumbres del yo el yo no es el súper yo no es el ello no es la realidad objetiva pero según dice en el texto de hoy neurosis y psicosis el yo quiere quedar bien con todos sus amos cada vez que el yo no puede conciliar su apetito de esclavizarse a todos sus amos aparece el conflicto cada vez que el yo tenga que decirle no al súper yo al ello o a la realidad objetiva se establece el conflicto como si fuera un representante de otras fuerzas cuyas energías utiliza pero a la vez como si tuviera una energía propia que es la que consume en coordinar esos pedidos o esos reclamos freud dice nunca conviene confiar en la solución de un problema cuando la misma se presenta tan fácil y la solución tan fácil del problema era que si el yo tenía un conflicto con el ello se presentaba la fórmula de la neurosis y si el yo tenía un conflicto con la realidad objetiva se presentaba la psicosis si bien vamos a desconfiar no quiere decir que descartemos dicha tesis y si freud empieza diciendo que no es tan descabellado pensar lo que se piensa en tanto se ve claramente en los procesos neuróticos como el yo al no aceptar una tendencia libidinosa inconsciente del ello tratando de expulsar de negar de que no se realice ese deseo inconsciente juega a favor del súper yo y la realidad objetiva en contra del ello el ello al verse reprimido desplazado negado hace pasar la energía por lugares donde el yo no puede controlarlas y aparece el síntoma y ahora el neurótico tiene con su síntoma el mismo problema que tenía con la tendencia sexual inconsciente es decir lo vive como una cosa extraña a él y toda su ocupación que antes era reprimir el deseo inconsciente ahora es expulsar de sí el síntoma aparecido como transacción entre el cumplimiento del deseo y su representación entre el deseo y su renuncia el síntoma neurótico es una lucha que se establece entre el yo a cargo de la ley teniendo en cuenta la realidad y el súper yo en contra de tendencias sexuales incestuosas inconscientes en la psicosis el conflicto se da entre el yo y la realidad el yo en presencia de un súper yo mal constituido es tironeado desde el ello juega a favor del ello de los deseos inconscientes recupera su libido objetal puesta en la realidad con lo cual la realidad desaparece y se forma una realidad que invade el mundo psíquico del paciente psicótico ordenada por el principio del placer por los deseos inconscientes por los deseos incestuosos como está claro tanto en una u otra forma dice freud tiene la misma la característica de sufrir la influencia del súper yo en la unión con un súper yo fuerte generó la neurosis cuando reprimo un contenido inconsciente que al tener que usar una vía fuera del poder del yo produce una transacción del deseo y su renuncia el síntoma neurótico aprovechando o padeciendo la debilidad de constitución del súper yo o su desorden el yo no cae en brazos del ello porque lo que perturba es la realidad pero ordenada por sus principios por los principios del ello se puede hacer una reflexión de que el súper yo tendrá que ser considerado a partir del año 1923 en toda la psicopatología nos dice que hay un conflicto directamente entre el yo y el súper yo que genera una forma particular de enfermedad que está clasificada como psicosis y que freud califica en este trabajo como una neurosis narcisística no psicosis entonces tenemos la psicosis que es un conflicto entre el yo y la realidad la neurosis que es un conflicto entre el yo y el ello las neurosis de transferencia que es un conflicto entre el yo y el ello y las neurosis narcisistas que es un conflicto entre el yo y el súper yo en este trabajo se trata de mostrar cómo este nuevo aparato psíquico fundado en el escrito de el yo y el ello es más complejo y completo a la vez para dar fundamento a las ocurrencias de lo psíquico es decir cuando digo el alcance histórico de la segunda tópica digo que cambia la concepción filosófica de la enfermedad con la segunda tópica en tanto toda enfermedad es social porque toda enfermedad es el producto de una desavenencia del yo frente a la realidad en todos los casos a pedido del súper yo que le dice que la acepte o a pedido del ello que le pide que la rechace las defensas del yo se establecen cuando el yo ve amenazada su integridad y esto ocurre cada vez que no puede acudir prontamente a un reclamo del súper yo del ello o de la realidad Freud se pregunta ¿quién puede atravesar esas situaciones sano? y se contesta eso lo deja más lo dejamos para otra oportunidad cuando se dice que el psicótico confunde la cosa con la palabra quiere decir exactamente que su aparato psíquico en el lugar donde corresponde estar la palabra mesa él no tiene la palabra mesa tiene una mesa la confusión de la palabra con la cosa quiere decir que si el sujeto llegará a decir a pensar a imaginar que tiene odio alguien moriría por ese odio pero digamos que una confusión de la palabra con la cosa también la puede tener la señorita o el señor que cree que cuando yo les hablo de los deseos inconscientes les estoy haciendo insinuaciones sexuales ese es un grado desplazado de la confusión entre la palabra y la cosa y eso sabemos ocurre en cualquier neurótico en cualquier persona normal la confusión entre categorías la asimilación de una categoría a otra por ejemplo lo bueno y lo bello lo bello es lo divino es una producción delirante y el sujeto que pronuncia la frase parece una confusión entre la cosa y la palabra si queda grabado estos vídeos están todos en el canal de youtube lo tenéis también en spotify si buscáis el canal elena trujillo y quedan en las páginas de facebook en las que estamos compartiendo están esta lectura y las anteriores no está mal diría yo la tendencia freudiana a equiparar las enfermedades mentales a pesar de su confusión primera pero cuando freud describe la psicosis como formación del inconsciente tiende a equiparar estos estados del sujeto psíquico la neurosis y la psicosis eso iría indicando una corriente terapéutica a mi entender de ir equiparando también el tratamiento psicoanalítico de las neurosis al tratamiento psicoanalítico de la psicosis primero por la pequeña diferencia en la vida de cada persona por lo pequeña que es la diferencia en la producción de la psicosis y la neurosis y fundamentalmente porque las neurosis están plagadas de cortes psicóticos como por ejemplo confundir lo bello con lo bueno lo bello con lo divino o una explicación con una insinuación una seducción con una hostilidad o confundir al psicoanalista con la madre niveles de perturbación de proceso simbólico se dice los procesos psicóticos tienen alterado el lenguaje pero a mi entender no se ha explicado bien que ese trastorno del lenguaje que es ese trastorno del lenguaje porque es un verdadero trastorno del lenguaje por ejemplo está respirando tan fuerte cuando en realidad el ruido que escucho es el ruido del viento en el tejado eso podría ser un trastorno del lenguaje creo que el lenguaje está trastornado cada vez que cometo un acto fallido porque trastornado el lenguaje quiere decir que en el lenguaje donde normalmente no se ve o pasa desapercibido que hablo yo y habla el otro con mayúscula se percibe se ve se hace visible que hablo yo y que habla el otro con mayúscula bueno pero eso es un lapsus no hace falta delirar para darse cuenta que en el discurso donde hablo hablo yo y habla el otro con mayúscula eso es un trastorno del lenguaje un trastorno común del lenguaje por ejemplo en un grupo una paciente que le pregunta a uno de los psicoanalistas y yo que le dije la vez anterior y el psicoanalista le dice usted dijo las dos cosas y el paciente lo mira y le dice usted siempre queriendo quedar bien con todo el mundo esto es un trastorno del lenguaje a mi entender psicótico aunque se haya producido en una persona totalmente normal que trabaja que tiene novio que va a la fábrica que estudia estas son las situaciones psicoanalíticas pasen ahora a la vida y se darán cuenta de cómo hay una profusión de escenas donde pierden el control de vuestro propio lenguaje es decir hay alteración del lenguaje hay alteración psicótica hay ciertos trastornos funcionales que son un trastorno del lenguaje veo a una persona deseada y cuando la voy a abrazar me desmayo el vaginismo es un trastorno del lenguaje porque la tendencia del sujeto con vaginismo es que se siente el deseo es un lapsus en el momento que tengo que tener la vagina lubricada porque tengo deseo no está lubricada y está contraída en lugar de estar relajada es un destiempo es un lapsus digo que es un lapsus porque la corriente del deseo es hace es hacia la realización del acto sexual el impotente tiene tendencias continuas permanentes al acto sexual entonces comete un lapsus cuando aparece eso que desea y tiene un destiempo en lugar de producir vasodilatación produce vasoconstricción trastornos funcionales problemas del lenguaje además como ya pasaron 60 80 años desde este escrito de freud es interesante ver en la práctica clínica como si se tuviera una tendencia ideológica se podría demostrar cómo el psicótico se transforma más rápidamente en un humano a nuestro decir que un enfermo psicosimático o a veces un neurótico entonces aquellas enfermedades que en 1900 no se podían tratar porque no establecían transferencia 80 años después y una vez sometido a tratamiento psicoanalítico se evidencia mayores progresos en el sentido que estamos hablando en una psicosis que en una enfermedad psicosomática nuestros profesores van a presentar una ponencia donde intentan poner como tesis a demostrar que la enfermedad renal es una enfermedad psicosomática estos pacientes son muy resistentes al tratamiento eso que ellos quieren mostrar en la enfermedad renal que es más complejo porque es novedosa la presencia de la visión psicoanalítica en el campo en otras enfermedades se ha demostrado es más fácil reducirle el delirio productivo a un chico de 18 años que reducir un episodio de úlcera aguda a los 18 años lo que pasa es que si se mete que es que si me traen al psicótico con 30 años de proceso ya no sé si está psicótico o está hospitalizado o está psiquiatrizado en las escuelas de psiquiatría dinámica todavía tratan con electroshock la melancolía porque suponen que estos pacientes tienen mucha tendencia al suicidio y porque también hay una causa orgánica de deterioro bueno el psicoanálisis puede más con estos pacientes que con el paciente canceroso que ni siquiera es una psicosis porque aunque digamos que es un proceso psicótico celular hay que aún hay que demostrarlo lo que está demostrado es que es una enfermedad psicosomática en el sentido que hay derivaciones del alivio que producen un cáncer detienen un cáncer agravan mejoran un cáncer la psicosis es un problema del yo con la realidad pero esto no quiere decir que sea más grave que un conflicto entre el yo y el súper yo o un conflicto entre el yo y el ello eso no se desprende de la teoría freudiana tal vez se desprenda de la doctrina psicoanalítica la teoría freudiana muestra los caminos posibles como venía estudiando las neurosis narcisísticas las neurosis transferenciales la psicosis cuando se encuentra con el aparato de 1923 le explican las causas los motivos le da indicaciones teóricas de producción si la enfermedad no se hace aún más patente ello depende de que en el cuadro patológico de la psicosis quedan a veces encubiertos los fenómenos del proceso patógeno por los de una tentativa de curación o de reconstrucción esto es interesante porque esta frase ha servido para grandes teorías grandes derroteros clínicos en donde se llevó a pensar que el mismo brote psicótico era un intento de reestructurar la realidad perdida es decir se llegó a pensar que el brote psicótico durante el tratamiento psicoanalítico era absolutamente imprescindible se decía que era el momento donde el sujeto perdía el control de la situación anterior y entraba en una nueva situación y que el fenómeno de la psicosis en realidad a otros ojos menos nocivos sería el producto de una transmisión si tenemos en cuenta lo que dijimos acerca del trastorno del lenguaje que hacía la psicosis el mismo se podría ver en variadas formas de enfermedades normales comunes neurosis enfermedades psicosomáticas este pensamiento no es tan descabellado en el sentido de que planteaba que el paciente hiciese una condensación de todos esos micro procesos psicóticos en el gran brote que se llegó a llamar freud decía neurosis de transferencia y los psicoanalistas del 30 en adelante psicosis de transferencia bueno muy bien bienvenido es decir que todo sujeto en psicoanálisis tenía que poder atravesar un estado psicótico que dependía de la peripecia del psicoanalista que se diera totalmente en el campo transferencial en el laboratorio psicoanalítico o en la realidad objetiva del paciente según esta teoría brotarse tener trastornos del lenguaje es algo absolutamente corriente que en realidad muestra el funcionamiento de aparato del sistema inconsciente hay una tendencia en freud a mostrar que las formaciones del inconsciente se pueden generalizar ya sabía lo de los síntomas tanto sabía que al escribir resistencias contra el psicoanálisis dijo que tendría que poner a toda la humanidad en tratamiento sabía que los síntomas eran una cosa general frente a lo incrédulo incrédulo en él estudia los actos fallidos que son una formación del inconsciente más general cuando estudia los sueños no sólo aprovecha para decir que es una cosa que le pasa a todo el mundo sino que dice que el problema de la alucinación es exactamente igual que el problema de los sueños por lo tanto la alucinación también es una formación del inconsciente también es general la diferencia entre recordar y alucinar o si se regresaba hasta otro tiempo se recordaba y hasta otro tiempo se alucinaba o se soñaba porque reflexionar recordar y alucinar tienen que ver con la cercanía de la regresión a las primitivas identidades de percepción en un camino intermedio reflexionó y en punto extremo en un camino intermedio reflexionó 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 y y en punto extremo de la regresión alucinó cuando casi tocó la identidad de percepción hacer una diferencia entre neurosis y psicosis muy notable nos hace entrar en un campo estrictamente ideológico del cual el psicoanálisis siempre se quiso apartar porque freud llegó a decir espero que no confundan el psicoanálisis con un método terapéutico el escapaba a que se redujera el psicoanálisis a una terapia marcándose las diferencias entre neurosis y psicosis entramos en un problema ideológico en un problema social en el sentido de que llamar psicótica a una forma en donde en el aparato psicótico en el aparato psíquico el conflicto es entre yo y la realidad no me parece ni adecuado ni adecuado ni armónico no me parece nada me parece una denominación pero decir que este proceso es más grave que el proceso neurótico que se da en un conflicto entre yo y el ello eso es ideológico por lo tanto cuando diferenciamos los procesos neuróticos y psicóticos nos tenemos que enfrentar con la realidad social ideológica de los modelos ideológicos del estado que tienen una particular visión de los procesos psicóticos que son altamente perturbadores de los modelos y de las normas de vida comunes no humanas y cuando se insiste en un momento no psicoanalítico del tratamiento del psicótico en un momento administrativo de la terapéutica del paciente psicótico lo que se intenta es poner en psicoanálisis al paciente psicótico en tanto si lo interna o va a la cárcel no puede psicoanalizarse ese fundamento no psicoanalítico en la intervención de todo caso psicótico es como transformar la realidad política actual en una realidad en donde el presidente del gobierno fuera el psicoanalista que trata al paciente para que esto sea posible el sujeto tiene que entender que tiene que cumplir ciertas normas con lo cual ha dejado de ser psicótico es decir que el paciente psicótico deja de serlo cuando en transferencia con el terapeuta que se anima a hablar con él por ejemplo acepta que su delirio no es delirio sino un sueño diurno entonces va contento al psicoanalista a contarle un sueño diurno en lugar de ir a la policía de la esquina a decirle que está alucinado para que lo lleven de nuevo al auspicio está insultando los países y todo ¿ah sí? sí, sí bueno pero hay psicóticos que quieren análisis entonces vienen aquí para ver si pueden entender algo están buscando psicoanalista están buscando psicoanalista pero en el momento que acepta esa indicación terapéutica administrativa no psicoanalítica ha comenzado su psicoanálisis todo lo que se hace con el paciente psicótico al principio del tratamiento separarlo de la familia, juntarlo con la familia, llamar a la familia, separarlo de la hermana todas esas situaciones son para transformar esa situación social en la cual no se puede tratar psicoanalíticamente a un psicótico entonces se le hace una micro realidad donde se piensa con los textos freudianos y el direirio o la alucinación son una formación del inconsciente que ha aparecido en la conciencia mediante desplazamientos y condensaciones sucesivas de un deseo sexual infantil reprimido de características etípicas igual que el sueño, igual que la neurosis, igual que la poesía y no digo que esté mal ser poeta en lugar de loco digo que no es mejor ¿para quién? para el psicoanalista al psicoanalista le cuesta tanto un delirio como cuando los poetas van a psicoanalizar sus poemas al psicoanálisis mejor dicho los poemas de los poetas le cuestan mucho más trabajo al psicoanálisis que el delirio del psicótico así que señor se puede analizar que su psicosis no es tan grave seguimos el próximo día el próximo texto que vamos a ver diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedades psicosomáticas es un poco largo para iniciarlo ahora así que lo empezamos el lunes que viene así que el vídeo queda ahí grabado así que lo pueden volver a escuchar para ir aprendiendo y también lo tenéis a vuestra disposición en el canal de Spotify de Elena Trujillo tenéis estas lecturas y otros audiolibros interesantes gracias por estar por compartir y nos vemos el próximo lunes espero mañana volvemos con la poesía con la poesía con la poesía de Miguel Oscar Menaza aquí estaremos amigos un abrazo hasta luego Adiós